Es todo un ambiente de tal forma que se sientan como muy naturales. Lo que hago yo es que les pongo una escena de la cámara, es muy fotmica, la siento muy muy natural. Las Vegas Tecas siempre han sido un apoyo más, una plataforma para nosotros para podernos obtener en lo que tenemos que hacer. Siempre la vida de un deportista es un poco más difícil y con ayuda de empresas que estén atrás de ti, que te estén soportando, la vida se te hace mucho más fácil.